Terremotos en las Islas Canarias amenazan con un mega tsunami en el Océano Atlántico. Actualidad y noticias del mundo. De entrar en erupción el volcán de Cumbre Vieja, se podrían producir olas de hasta 600 metros que arrasarían el noroeste de África y el sur del Reino Unido en cuestión de horas, aseguran los expertos. Desde fines de la semana pasada, centenares de terremotos de escasa intensidad afectan a la isla española de La Palma, en las Canarias, y al volcán Cumbre Vieja, que si llegara a hacer erupción, tendría consecuencias devastadoras para el sur del Reino Unido y el noroeste de África. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, IGN, la isla sufrió entre el pasado viernes y el sábado 44 sismos, el mayor de los cuales alcanzó 2,7 grados en la escala de Richter. El domingo, otro terremoto alcanzó los 2,7 grados y el lunes se produjo otro que llegó a los 2,1, reseñó el diario Denny Roll. No obstante, los especialistas aseguran que centenares de movimientos más afectaron a las Canarias, pero su escasa magnitud impidió su medición. Ni siquiera los 86 mil habitantes de La Palma sintieron los sismos, ya que se registraron a unos 28 kilómetros de profundidad. Peligro de megatsunami. Los movimientos sísmicos se registraron en los alrededores del volcán Cumbre Vieja, dormido desde 1971. Sin embargo, si los terremotos derivaran en una erupción, ésta podría tener graves consecuencias. Según expertos de la Universidad de California y del University College de Londres, la fuerte actividad del volcán podría repercutir en el océano Atlántico y provocar un megatsunami con gigantescas olas de hasta 600 metros de altura que avanzarían a gran velocidad rumbo al noroeste africano y al sur del Reino Unido, que quedarían sumergidos en cuestión de horas. Tratando de disminuir los temores, David Calvo, de Involcán, el Instituto Volcanológico de Canarias, aclaró que no hay nada de qué preocuparse, ya que el enjambre de temblores es algo que ocurre en los volcanes activos y La Palma es el sistema más activo de las Canarias. No obstante, reconoció que lo sucedido es una especie de llamada de atención para realizar más estudios. La investigación predice un megatsunami si cumbre veija golpea. Escribiendo en Geophysical Research Letters, dijeron que una acumulación de agua subterránea podría desestabilizar un bloque de rocas de hasta 500 kilómetros cúbicos de tamaño, que podría romperse, rompiéndose en el mar a una velocidad de hasta 350 kilómetros por hora. Un modelo producido por DRSD y Ward predice que después de un deslizamiento de tierra, el tsunami viajaría a una distancia de casi 250 kilómetros en solo 10 minutos y llegaría al Caribe y Florida en 8 o 9 horas. Si el volcán entrara en erupción, podría causar el deslizamiento de tierra, lo que desencadenará una pared de agua mortal, inicialmente de casi 600 metros de alto y varios kilómetros de ancho, viajando a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora. El Instituto Vulcanológico de Canarias mantiene una estrecha vigilancia sobre la actividad volcánica de la palma a la luz del enjambre sísmico. Gracias. Gracias.